¡Suscríbete al canal! Se está realizando toda una travesía. Esta semana se ha iniciado y estamos en exclusiva con Parzaporte Latina a la Antártida. Vamos a ver un poquito el mapa. Esto es América del Sur. Al final, el final de América del Sur. El límite ahí, Argentina-Chile. Este es el punto. He leído por Punta Arenas. Primero, este ha sido su paso, el paso de José Vázquez. Después ha pasado por el paso Richmond, que es el segundo punto rojo que vemos aquí. Y en estos momentos, él se encuentra en Paso Drake. Camino, por supuesto, hacia la Antártida. Y justo en el cruce entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Y es por esto, además, que ha tenido algunos problemas también, pero problemas de estabilidad. Porque lo hemos visto que se ha caído. Ustedes pueden entrar también a las redes sociales de Latina Noticias, donde están los videos, en el TikTok, en el Instagram, los videos de nuestro envío especial José Vázquez. Y él está navegando así, hacia la Antártida, en el buque Carrasco. Ahí está, en estos momentos, en el Paso Drake, este límite Océano Pacífico, Océano Atlántico, que es importante conocer. Va a ser una expedición de muchísimos días. Y justamente en este momento, vamos a conversar con él y nos vamos a enlazar en vivo hasta este viaje que está haciendo hacia la Antártida. José Vázquez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Primero, déjame decirte que te extrañamos por Lima. ¿Cómo estás? También nos extrañamos bastante aquí con Cristian Luque. Esta es la primera vez en la historia de la televisión peruana que un medio de comunicación sale en vivo, con una señal en directo, desde el Paso Drake, este lugar que es conocido porque, digamos, tiene las olas más complejas, más movidas del planeta, porque acá confluyen, como decías tú, el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Hace dos horas y media hemos dejado la última parte, digamos, del continente americano en la parte de Chile. Les mostrábamos en la transmisión que tuvimos con reporte semanal la Isla Nueva, que era, digamos, el último sector de tierra que ahí vamos a ver durante este viaje que estamos realizando por ya alta mar, por mar abierto. 44 horas vamos a navegar para llegar finalmente hacia la Antártida. Ven la altura de las olas, han movido y han golpeado justamente esta parte de lo que viene a ser la cabina de comando. Está alcanzando una altura de cuánto, no sé, dos, tres, cuatro, cinco metros aproximadamente. Nos acompaña el comandante del buque, justamente, señor Vizcarra, para que nos cuente cómo va este tema del clima. Está bastante movido el mar, los vientos se están soplando bastante fuertes también. Sí, bueno, tenemos altura de doble de cuatro metros, pero se ha incrementado un poco con el viento, las rafas que están viniendo, ¿no? Justo ahorita nos ha venido el viento fuerte, estamos a la espera que esto vaya menguando en las próximas dos o tres horas y tener un buen tiempo en el próximo día. Hemos esperado cruzar justamente en ese momento con la intención de ganar o tener buen tiempo el día de mañana, que es la prolongación más larga y está en el medio del Drake con un buen tiempo, ¿no? Bueno, hay que recordar que el VAP Carrasco tiene una tecnología de punta, tiene toda una serie de sistemas que incluso hacen que, digamos, este vaivén de las olas no se sienta tan fuerte, ¿no? O sea, porque, digamos, en otra embarcación sería diferente la sensación, se movería más. El VAP Carrasco evita que eso se produzca. Claro, si te das cuenta, acá tenemos un sistema de compensación que no hace que haya demasiado balance. De por sí el buque se va a mover por el hecho de las aguas, del viento, de la corriente, de las olas, pero, bueno, es cuestión de acostumbrarse un poco. Así es. Bueno, ya nos estamos acostumbrando más o menos también a guardar el equilibrio. Les mostrábamos el otro día que sí nos caímos porque nos ahorró después venidos, digamos, este oleaje que se presentó en la madrugada. Madrugada, ahora sí ya estamos más acostumbrados a este movimiento. Estamos en la cabina de comando, como les decíamos, desde donde se ve todo el tema de la navegación. Ahí están todos los instrumentos que se utilizan justamente para esto. Y les estábamos mencionando de que efectivamente este es, digamos, el sector donde están las aguas más movidas del planeta, ¿no? Hay historias que están, seguramente ustedes las han podido ver en las redes sociales, de la cantidad de embarcaciones que han terminado aquí naufragando, ¿no? En el Paso Odrey. Así es, el Paso Odrey es un paso bien complicado, es uno de los más complicados del planeta, como bien lo dices tú. Pero, bueno, con esa tecnología y, bueno, con los marinos peruanos que siempre están preparados para cualquier tipo de navegación en cualquier tipo de mares del mundo, estamos llevando a buen puerto la misión. Así es. Bueno, acá, la verdad, nos sentimos bastante seguros dentro de la cabina, ¿no? Es más, la temperatura acá está climatizada, no se siente frío y a pesar de los fuertes vientos gélidos que soplan en el exterior, no se debe estar más o menos a cuatro grados de temperatura afuera, tal vez de repente menos. Y, si hay que decirlo, Katia, acá Cristian Luque, que está llevando estas imágenes impresionantes de este oleaje, el movimiento del buque, tiene que estar agarrado ahí, sostenido de diferentes espacios para no moverse, casi pierde el equilibrio. Ya se ha tomado su gravol, dos gravol le hemos dado por si acaso para que no se nos vaya a marear, ¿ah? Sí. No sé si tienes alguna pregunta. Eso te iba a preguntar, José, ¿cómo está el físico? Bueno, porque uno cuando ve en un botecito nomás ya siente como mareos, como náuseas, pero ¿ustedes cómo les está yendo a ti y a tu camarógrafo Cristian Luque? Bueno, a él ya le han dado dos gravol, no ha comido desde el desayuno. No, dice que no, en realidad no, estamos bien, estamos soportando, digamos, esta tempestad de alguna manera, de manera tranquila, no hemos almorzado todavía por precaución, porque no queremos tener una circunstancia, digamos, que no sea tan buena para nosotros, y hay muchos que son nuevos en esta tripulación, claro, la mayoría marinos, nosotros somos los únicos civiles, aunque también hay un grupo de científicos, el grupo de científicos también me parece que están bien, aunque a algunos se les da, sí, cierta medicación, ¿hay una recomendación de parte del médico? Sí, bueno, tenemos ahora un médico, el médico está en constante verificación de todo el personal, aparte tenemos unas patrullas de seguridad permanente, están dándose vueltas por todo el buque, para, bueno, brindar cualquier tipo de apoyo que se les requiere. Bueno, la gente normalmente si requiere algún tipo de, alguna pastilla, es normal, la verdad que no hay que desmerecer a la gente que se marea, es una cuestión normal. Es parte natural, digamos. Es parte natural, sobre todo los que no están acostumbrados, pero bueno, no hemos tenido mayor inconveniente, la gente está, como decía, domingo, están en cierto modo descansando, porque no están de guardia, y bueno, esperar pasar el frente de mal tiempo. Así es, bueno, podríamos decir en todo caso que Cristian Luque está acostumbrado a los mareos, no sé de qué tipo, pero está acostumbrado al igual que yo, así que nada, estamos acá, Katia, este viaje hacia la Antártida, vamos a estar 60 días fuera de casa, fuera de latina, fuera de nuestras familias, pero es inolvidable realmente, y como te decía, destacar de que es la primera vez que un medio de comunicación sale en vivo, desde esta zona, desde el paso Drake, es un lugar, digamos, que tiene mucha historia, estamos ahí, camino todavía a la Antártida, más o menos mañana, no estaríamos recién llegando al territorio, ya que corresponde, en el paralelo... Así es, nosotros estamos en el paralelo a 60 grados, tratado antiguo, ahí prácticamente el sistema de tratado se rige, y más o menos mañana, medianoche, o los primeros días del día 7, debemos estar entrando a nuestra zona, donde se encuentra la estación científica Machu Picchu, con la vereda de metáforo... Está un poco complicada también la señal, no solo las aguas del océano, sino la señal también. ...los primeros días, los primeros días, los primeros días, los primeros días, ¿no? Cuando se entra justamente al paso Drake, cuando estás movido, es justamente la señal... Claro, te escuchamos algo entrecortado, José, ya parece que te estuviéramos perdiendo en la señal, pero también es una zona complicada, y lo comprendemos, pero estas son las imágenes en vivo y en directo, que en estos momentos tiene, registrando nuestro compañero Cristian Luque, que está con José Vázquez, justamente, con quien conversábamos hace unos instantes. Ellos van con dirección a la Antártida. Decía José, 44 horas más o menos van a tardar en llegar, casi dos días, ¿es verdad? A ver, si ya detenemos, no, no detenemos. Sí, es así. Sí. Vamos a demorar 44 horas en total, son, nos decían, 495 millas que disparan el continente americano, hasta el día más o menos 900 kilómetros, aproximadamente, así que este es el recorrido que estamos haciendo. ¿A qué velocidad estamos siendo comparando, más o menos, a este momento? Estamos a 12 nudos, más o menos 20 kilómetros por hora, aquí tenemos que ir moviendo fuego, para ganar en foco los vientos, pero en este bus tratamos de ir a la máxima velocidad posible, en condiciones normales de viernes, que están en 14, 15 minutos. Entonces, estamos avanzando en este viaje hacia la Antártida, en esta campaña de la Antártida 29. Ahora, no sé si de pronto podemos compartir con ustedes justamente el rato de los objetivos de cómo la tripulación se prepara para estos arranques de los trenes. Muchísimas gracias, estamos un poco complicados con la comunicación, pero nos ha quedado clarísimo y además bastante impresionados por esta bravura del mar, los cruces del Océano Pacífico y Océano Atlántico, que como bien mencionadas, históricamente en la prensa nacional, es la primera vez que se registra en vivo y en directo esta travesía hacia la Antártida. Muchísimas gracias a ti, a tu equipo, cuídense mucho, José Vázquez y Cristian Luque, nuestros enviados especiales de Latina Noticias con dirección a la Antártida. Muchísimas gracias a ustedes, lindísima tarde. Muchas gracias. Gracias.